Música Realmente estamos fascinados de lo que ha pasado, cansados, porque ha sido mucho trabajo, pero con mucho fruto y un equipo que quiero resaltar. Porque pienso que el equipo, nosotros hemos trabajado mucho, pero el equipo también. Y ese equipo tiene la mejor calificación. Quiero agradecer a ese equipo y a todos los que participaron del coloquio desinteresadamente. Artistas, a los artistas que ponemos el pecho. Y bueno, en esta edición me parece que tenemos que sanarnos todos. Tenemos que proponer la alegría, la sanación y proponer, reconocer también lo que nos pasó en nuestra fiesta de esta época. Porque escrita por Aristides Vargas, está latiendo este momento de nuestra historia, este renacer de algún modo. Primera en este rol tan importante que por suerte lo puedo compartir con Vilma y aprender muchísimo de esta propuesta. Que como dice, igual es la conjunción de muchísimas miradas, que eso es lo interesante. También estas creaciones colectivas que tenemos desde el teatro y desde las fiestas. Que es el encuentro también con las personas que van a ir a disfrutar y que completan. De alguna manera todo está pensado para que termine en el recuerdo de la persona que la va a ir a ver. Como también están en el recuerdo las vendimias que, bueno, yo disfrutaba de Vilma, que he compartido pudiendo actuar. Y que de alguna manera uno va haciendo este recorrido y se encuentra con personas que, de la misma manera que recién contaba, se quieren sumar porque hay un entusiasmo de participar y decir, yo me acuerdo cuando jugaba, cuando veía, cuando iba al carrusel. Y bueno, esas experiencias por suerte están volviendo porque tienen que ver con esto del encuentro y lo presencial. Así que estamos muy entusiasmados de poder hacer realidad lo que a veces empieza como un delirio, como un sueño, como un poema. Y la verdad que, bueno, es una alegría enorme. Así que muchas gracias. A trabajar.